sobre mí desde aquella superficie elevada canción del shorman no sé qué tiene de balas no es lo que creéis no caí en el sonido de verdad ay mira no sabía que eso estaba por arriba mi fallo mi fallo como lo del sonido perdón reino reino no baja no puedo conmigo he estado bien que fuera un audio de algún ligue diciendo guardadas no tengo audios así ojalá pero no no So vamos, bájate, a ver la llave y fue a un audio así la verdad que no hayan problemas con Twitch Entonces no le envié No, pero ya aprendí el error Ya no se repite Simplemente tengo que hacer esto, con pulsar un botón ya no escucháis nada de lo que pasa en el PC. Así de simple. ¿Este juego es para 3DS? No, es de la Nintendo DS, Erin, la primera. La primera, la Nintendo DS, normal. El de la 3DS es el Link with Windworks. En este, como puedes ver, tienes que usar a Zelda para... bueno, es tu compañera. Yo me hubiese enojado si lo hubieses puesto en vivo. No, no fue a propósito, Lidia. O sea, nunca haría eso. Mi vida haría eso. A no ser que me dijeras, oye, ponlo. En ese caso, sí. Pero nunca, no, no soy así. Lidia va y se esconde bajo 30 colchas. Pero es un objeto. Pero es un objeto. Yo me escondo bajo esas 30 colchas contigo, Lidia. He vuelto a mi estado anterior. Y eso solo puede significar que estamos en la sala de la litografía. Esto lo han facilitado mucho, con respecto al Phantom Horrors. Han facilitado mucho estas... El obtener las litografías. O los mapas náuticos, como eran Phantom Horrors. El Phantom Horrors ya era fácil. Bueno, pero era un jodido, o sea, era un fastidio el tener que ir a... Otra vez pasar por lo mismo, ¿sabes? Por la misma parte una y otra vez para cada titografía. Y a entrarte más en el templo. Aquí no. Pero y sea para arrasar. Oremos. A la diosa Ilia, única y todopoderosa, nuestra diosa Ilia. No sé por qué me pongo esto así. Soy idiota. Soy idiota. Voy a repetir todo en mayoras más. En mayoras más no hay que repetir nada. En mayoras más no hay que repetir nada. En mayoras más no hay que repetir nada. Solamente... Bueno, si no te lo sabes mucho, pues sí, pero... Pero no hay que repetir nada. No, qué va. No, no, no. En serio, no hay que repetir. Yo no repetí muchas cosas que yo recuerde. Viene el tren este maligno. Voy a detenerme aquí. Debería haberme ido por la izquierda. Pero déjenme en paz. No quiero saber más de estos jabalís. Solamente quiero escuchar esta música tranquilamente. No, no, no. Izquierda. Colón derecha. Yo tengo un dios poderosísimo y grandioso. Darth Vader, el señor del lado oscuro. No nos desintegres ni de noche ni de día. Y la estrella de la muerte sea mi guía. Amparo no su vivo en toda su banda de inútiles Jedi. Yo era muy fan de los LEGO Star Wars. ¿Sabes los juegos de LEGO? Los juegos de LEGO, pero de Star Wars. Era muy fan. Hay un juego de Star Wars. Es que yo soy sobre todo de videojuegos más que de películas. Por supuesto he visto las películas de Star Wars. Pero hay un videojuego que se llama Republic Commando. Republic Commando es buenísimo ese juego. Star Wars. Eres un... Osea controlas un escuadrón de... Es como un Battlefield. Pero controlas un escuadrón de... De clones básicamente. Y es muy bueno. La historia. Muy buena. La campaña de verdad. Ahora, la última no la he visto, la última de Star Wars. La han hecho. Creo que esa no la vi. Ni la de Han solo tampoco. Eh. ¿Esto qué es? Hay una enorme roca en la mitad de la vía. No podemos pasar. ¿Susir la vista de Lidia? La última. Yo he visto hasta las 7. Si, yo igual. Hasta las 7. Hasta las 7. Te vi. Espérate. A ver. Mentira. La 8 también la vi. Si, si. La 8 también la vi. Me parece que me da un poco asco Kylo Ren. Y Rogue One. Y Rogue One. Rogue One también la vi. De hecho, Rogue One la vi en el avión cuando venía de Venezuela aquí a España. La vi en el avión. La única que no he visto es la de la mega escena. Madre mía. Y las 9. Cuando la saquen si no la sacaron ya. No lo sé. Pero para llegar a la nueva región no hay más remedio que continuar por aquí. Será mejor que regresemos a la aldea y preguntemos a todo el mundo. Bueno. Vale. Pues hay que regresar. Es que la de Han solo creo que es la que sacaron el año pasado. Y este año sale la 9, ¿no? O esa fue la del pasado. Es que no me acuerdo ya. Vamos que ir a la aldea. A mí hay cosas que sí me gustaron. Hay cosas que sí me gustaron, la verdad. De las últimas. ¿Qué dices, Lidia? No digas tonterías. Es mejor que se haya zafado un tornillo. ¿No crees? Tu orden legal no habré Star Wars. ¿Por qué? ¿Eres hater? ¿Eres hater profesional o qué? Ya morí. No soy hater. ¿Y entonces? No he visto, he visto las nuevas y me han gustado. ¿Entonces? No sé si voy, debería meterme allí porque justamente... Oh, Zellur. Voy a esperar aquí a que pase el tren. ¿Qué pasa, Zellur? ¿Qué has estado haciendo estos días? Que no te he visto por aquí. Que no te he visto por aquí. No, es que viene por aquí. Ah, no, es que viene por aquí. Es que viene malo ser hater. Zellur, he puesto los emoticonos de... Perdón, los iconitos de bits. Ponte uno. Tienes que tener dos, creo. Creo que tú tienes que tener dos iconitos de bits. Dime las cartas, anciano. Cartitas. y queda genial, vale, me alegro que te guste. Vamos a ver qué dice la cartita. Inventario. También debes tener el de Ness. Debes tener los dos, ¿no? El de Ness y ese. Link, siento haberte dejado solo. Ya pude andar un poco, así que me gustaría pedirte que vinieses a recogerme al castillo. Vale, podemos ir a recoger a este señor. Necesito que me lleves a la aldea nostra para arreglar unos asuntos. Esperaré aquí. Vale, tenemos que ir a recogerlo. Queda mucho con el estilo del canal, vale. Pues me alegro, me alegro. Básicamente es lo mismo que te pasé, ¿sabes? La imagen esa, pero la recorté y la acomodé para que entrase allí. No sé si lo haría un poco más grande. Qué pereza me da editar. Me da mucha pereza editar. Hola, Xero. Y a los del chat he vuelto a ver las aventuras de Link, Zelda, Fantas, Rita, Kawai. No, para allá no, para la derecha. A ver si me da tiempo antes que el tren se interponga en mi camino. Vale, parece que sí me da tiempo. La recosté y la acomodé para que entrase ahí. ¿A ver si acertas unas huellas? Ahora le voy a dar la bienvenida de vuelta, por cierto. Ya escuché tu mensajito. ¿Qué tal estuvo la comida? No sé a qué te refieres. Te juro que no ha sido a propósito, Pau. Creo que eso es lo mejor, ¿no? Que lo he dicho... Reaccidente. Es deliciosa, me alegro mucho. Ups. Eso me pasa por estar viendo el Whatsapp. Señores, no conduzcáis mientras veis el Whatsapp. No conduzcáis mientras veis el Whatsapp. Lección aprendida. He chocado. Está ganando por paliza las negras europeas, las americanas. ¿Sabes por qué? Creo que fue por la raid que me hicieron ayer. Una raid que me hicieron ayer de 30 y algo personas. Porque antes estaban súper empatados. Justamente antes de esa raid. Se acabaron de trolear a cero. Es que los tres enemigos corren más que tú. No sé ni qué fue lo que me chocó. No sé ni qué fue lo que me chocó. Estaba mirando el Whatsapp. Pero estáis escuchando el sonidito del Whatsapp. Me pasa mucho en el GTA. Me distraigo una milésima de segundo con el Whatsapp. Y me voy. Es que justo detrás del mío viene otro. Pero tenemos cuidado al manejar un tren de un juego. Pensando que es el mío. Ahí va a sonar otra vez. ¡Click! ¡Suscríbete al canal! ¡Click! He hecho muchísimo de menos el castillo. Los ondados, los ciudadanos, Big Boy, el abuelo. ¿Cómo estarán? Tengo que encontrar a Big Boy. Yo lo tengo en vibrador, así que no me confundo. Ya, pero es el de la computadora. ¿En qué está sonando? ¡Ah! Es que es el... Yo tengo Opera. Entonces en Opera viene integrado ya Whatsapp. Y Telegram también. Yo sé, todos esos sonitos son de Whatsapp. Andaba manejando. Aquí está Big Boy. Me alegro de que hayas recibido mi carta. Entre todo lo ocurrido. Ahora ya puedo moverme un poco al menos. Sin embargo, me siento fatal por todo lo que pasó. No lo comprendo. Ni siquiera fui capaz de proteger a la princesa. Como dices, que el espíritu de la princesa está aquí presente. Y que vais a la región de las nieves para intentar recuperar su cuerpo. Cualquiera pensaría que me estás mintiendo. Una bola de proporciones épicas. Pero no tienes cara de ser mentiroso. No señor. Lo que pasa es que a partir de aquí verás muchas criaturas malvadas. No te preocupes, Lidia. No pasa nada. Leí unos cuantos y están muy buenos. Con un tren normal lo pasarás realmente mal. Lo tengo, Link. Se me acaba de ocurrir una idea fantástica. Luego los miro con más detenimiento, Lidia. Tenemos que volver cuanto antes a nuestra aldea. Venga, iremos en tu tren. Hola, Fanny. ¿Qué pasa? Bienvenida. Menuda paliza que te dieron, de verdad. Pues sí. Espero en la estación. Vamos a la estación. Fanny aquí presente. Le faltan cinco. Bueno, cuando yo le di follow le faltaban cinco. Para llegar a los mil. Así que si queréis ayudarle. Ayudarle. A los mil seguidores me refiero en Twitch. Estaba ahí yo viendo a TheKingGamer. Y estaba Fanny ahí. Y TheKingGamer no me dijo. Mira, ya también hace stream. Son algunos que pasan en el chat de Wads. Y aún quedan muchos, pero ya no seré tan fangale. Perdón. No te preocupes, Lidia. No pasa nada. No pasa nada. Venga, volvemos a la aldea. Vámonos. Gracias. Por aquí pasando de parte de TheKingGamer. Muchas gracias por pasarte, Fanny. Vamos a la aldea. No sé si por aquí llegaré. No sé si te gusta la saga Zelda, Fanny. ¿Ese conejito? Un conejito allí. Si mal no recuerdo esos conejitos te daban para poder usar portales. O algo así. O restauraban vías del tren. Puede ser que también restaurasen vías del tren. No, el conejo es para una granja. No me acuerdo. Ahora este señor me va a chocar. Tengo que retroceder. No quiero retroceder o muero. No lo juego, pero se ve lindo. Bueno, hay muchos. Hay muchos celdos. Oh, viene por aquí justamente. Qué cabrón. Esta es de la Nintendo DS. La Nintendo DS. Ratchet. Me voy yendo. Voy a jugar algo. Vale, AJ. Pero cuida de la rodilla. Espero que no sea algo que te pueda lastimar la rodilla. Cabrón. ¿Qué dices? Cabrón, tú. No sé por qué sigue sonando eso. Si ya estoy a salvo. No pasa nada. Ese fue el trencito, Tomás. Esos sí que son portales. Allí lo están viendo en todo el centro de la pantalla. Con unos portales, pero todavía no podemos usarlos, obviamente. Estamos apenas empezando. A ver si me aprueban mi emote. Ya no me lo van a probar. Porque estamos en sábado. Y sábado y domingo no trabajan esta gente. Creo que no era aquí donde tenía que venir. Así que ya hasta el lunes no creo que me aprueben el emote. Mi emote. Iría mi emote. Qué perro. Sí, todavía no. Todavía no. Ya llevamos casi una semana, ¿eh? Oye, cero cosa, ahorita voy viendo que ya casi llegamos a los 600, Sammy se me hace que de un mes obtendremos el marazón de terror, un menor que 3Y y... Dentro de un mes, yo creo que menos. Dos años después aprueban el emote de cero, no te creas, 0X y... La vaca va. Voy a ver con la vaquita. No la vi. Está viendo el mensaje. Está viendo el mensaje. Creemos emotes. No tienes que llegar a Big Boy a darle al principio. Eso estoy... Eso me aguacho hago. Yo me voy yendo. Espero que la siga pasando increíble. Venga, Lilia. Muchísimas gracias por pasarte como siempre. Y ya te escribiré más al rato. Yo creo que antes del mes que viene llegamos a los 666. Bueno, eso espero, la verdad. Oye, vaya pedazo de tren que te has agenciado, ¿no? Creo haberlo visto antes en la torre de los dioses. Nos vemos, Lilia. Ten bonito día. Bueno, resto del día. Bueno, Aldea, son dos casas, sí. Son dos casitas. A los 666 se celebra una orgía satánica. Depende. A los 666 super especial de terror, Borsellur. Especial bueno de terror. Por cierto, estoy participando en varias... ¿Cómo se llama? Subastas de la cámara que quiero. En eBay. Yo metiendo en eBay y ahí participando en subastas. A ver si me pillo la cámara baratita. Lo que pasa es que la mayoría de subastas son de... Bueno, la mayoría todas. Son de Reino Unido. Inglaterra con libras. Obviamente un poco más caro en euros. Pero bueno. No apuesto yo. O sea, no apuesto. No pongo yo más de 30 euros. Tendrás que snipearlas. O sea, no. Pero es que ahí en eBay tú pones un precio. Por ejemplo, pones 30 euros. Y... Y ellos te van aumentando el precio automáticamente. Ese es tu precio máximo. O sea, 30 euros es el precio máximo. Entonces, si alguien más pone... Por ejemplo, si está ahorita en 10 euros. Imagínate que está en 10 euros. Y yo pongo que quiero... Que le pongo por 30. Entonces a mí esos 10 euros se le ponen en 10.5 euros, por ejemplo. O 11 euros, pongámosle. Entonces. Si alguien más apuesta. Si alguien más pone más cantidad, pone 12 euros. A mí, automáticamente los 30 que yo puse. Pues me ponen un euro más, básicamente. Básicamente te van poniendo un euro más cada vez que alguien más apuesta un euro más. No sé cómo explicarlo. El 666 es con directo de voz demoníaca. No puedo usar la voz demoníaca todo el directo. Me cargo el directo, básicamente. Yo lo tengo. Aunque me llevará un rato ponerlo todo a punto. Venga, vamos a ver al abuelo. No sé si me entendiste, Salud. Espero que sí. Me ha explicado bastante mal. Pero me refiero a eso. Aunque yo ponga 30, no es que vaya a ser 30. Es lo máximo que va autoapostando. Va auto... Auto... Incrementando la subasta según lo que ponga otra persona. Hombre, Link. ¿Ya estás de vuelta? ¿Cómo fue la ceremonia? Por cierto, ¿por qué vas vestido así? ¿De dónde has sacado ese uniforme de aprendiz de soldado? Por ahora que lo pienso, eres el vivo retrato de un muy viejo amigo. Si monas 30 es que subes en 400 el precio máximo que puso el vendedor. Lo he pillado. ¿Qué? Bueno, al menos un rato hablando con voz demoníaca. Sí, eso seguro. Eso seguro. Ay, qué tiempos aquellos. Eso es. Gracias a ti he recordado algo de hace ya mucho tiempo. Ahora ya puedes recorrer todo el mundo con tu tren. ¿No es así? En ese caso, ¿podrás hacerle un favor a este pobre anciano? Cuenta. Como bien sabrás, a mí también me encantaba viajar de niño. Viajé a lo largo y ancho de este reino en busca de aventuras. En cada región a la que fui, hallé una piedra con una insignia en cada estación. Nunca supe quién me las puso allí, pero para mí era un recuerdo maravilloso. Me entusiasmaba verlas y era incapaz de pensar en otra. El viejo parece que es no. No es lindo verlas. Este se parece más al niño. El niño que acompañaba a Tetra. ¿Sabes? Que también empieza contando la historia en Phantom Hourglass. Pero entonces no tenía un álbum para recogerlas. Y lo has hecho tanto de menos. Pero no puede ser él. Porque esto transcurre al menos 100 años después de eso. Como mínimo. Link. ¿O te vas a ocuparte tú de buscar esas insignias y traérmelas? Hay un canal en YouTube que se llama N Deluxe. Y ahí explican bastante bien toda la cronología de Zelda. Y la historia. Está muy bien. Te hablan de la cronología actualizada. Te hablan de la historia completa. De las tres diferentes ramas. Está muy bien. Pero es mucha información. Sinceramente. Es muchísima información para... Para almacenar en tu cabecita. O sea, por lo menos para mí. En mi cabecita me refiero. No voy a decir la cabeza de alguien más. Porque es mucha... Es que es muchísima información. A veces era el familiar del Indiebrick. No, no. Era más bien del otro pirata. El otro pirata que tenía gafas. Oye, Link. Bueno, tenía gafas. Creo que no. No tenía gafas. Eso es en... Ese es el de Wind Waker. El que tiene gafas. Vale, ahora tenemos el cañón. Aquí por lo menos no hemos tenido que gritarle a nadie al oído. Hombre, justo es tiempo. Ya está todo preparado. Mira qué preciosidad. Es un vagón de batalla. Con cañón a juego. Con esto podrás destruir todo tipo de rocas. Y que se preparen todos esos dichosos bichos. Y ahora ponte en marcha. La región de las nieves te espera. Tienes que ayudar a la princesa como sea, Link. Todo depende de ti. Eres nuestra última esperanza. You are our last hope, Obi-Wan Kenobi. Mejor esta parte que podemos usarla para hablar. ¿De qué hablamos? Mira, tiene una nota pegada. Sí, sí. ¿Cómo se usa el cañón? Bla, bla, bla. Déjalo. No me interesa. Vámonos. Voy a usar un cañón. Solamente hay que tocar la pantalla. Tampoco hay que hacer mucho trabajo para... Para eso. Mira un conejito. Esa es una esenca. Pues, Lul. Lulken. No, no le quería pegar a ella. No quería pegarle a la vaquita. No había visto que era una vaquita. Podéis uniros al Discord. ¡Qué hermoso Discord! ¿Cómo no tienes la red para el conejo? Pues ya lo he sacado de su roca. Ya lo he sacado de su roca. ¡Mujeres Kulturas! Cuidado con las vaquitas. No mal que no está Lucy aquí. Y no me mata por pegarle a una vaca. Volverá a la roca, ya, ya. ¿O me superó ya en las horas? No lo sé. Pau, ¿estás por ahí? Oralentris va camino a superarte, eh. Selur. Y Pau tiene que tener más que Oralentris. O sea que... Pau tiene que estar muy cerca de ti, Selur. Me encanta que esto esté lleno de Erin Black. A ver. Pero de aquí abajo, Erin Black, Erin Black, Erin Black, Erin Black, Erin Black. Eso debería stackearse. Debería stackearse. O sea, un beat, dos beats, tres beats... Pau puede tener más porque yo... Sí, sí, yo sé. Llevan de doscientos beats, pero no salen. Salen, Selur. Bueno, no, ya no salen. Ya no pueden salir, básicamente. ¿Esto qué es? O sea, estos son los últimos. Las últimas cosas que pasan aquí en el directo. Culpa que se me estrapeó el mobiliado. O sea, ahora entré. La granja. Yo creo que también es opcional, ¿no? ¿Qué lugar tan misterioso? La verdad es que no me interesa mucho. Pero sí tengo que... Bienvenido al maravilloso país de los conejos. Olvida de la rutina diaria y disfruta de la compañía de estas lindas criaturas. ¿También has venido a descubrir esta maravillosa... ¿Esta maravilla? Hola, Rebeta. Ya soy de vuelta. Bienvenido de vuelta a Rebeta. ¿Qué tal el trabajo? Espero que estés siendo leve. Te aseguro no te veo yo muy convencido. Una vez que entras en este mundo es imposible salir. Bien, veo que tienes la determinación necesaria. Toma, esto es para ti. Es opcional. Y te recuerdo que me llevé una excepción cuando conseguí todos. Yo no voy por todos, pero por lo menos voy capturando a los que vaya viendo, ¿sabes? Ya me dieron la red, así que me quedo feliz. Con la red ya estoy feliz. Por menos. Así voy capturando a los que vaya viendo, por lo menos. Voy capturando. Voy capturando. Vio, si estoy... No hay que pegarles con cañón. Tengo que pegarles con cañón. ¿Tiene que pegarles? No hay que pegarles con cañón. No, tenía que matarlos. Yo no quería hacerle daño a los animalitos. No quería hacerle daño, pero bueno, si hay que matarlos, hay que matarlos. Región de las nieves. Mira, hacía muchísimo tiempo que no veía nevar. Pero baneaba de Twitch. No, no es mi culpa. Yo no programe de juego. Yo no he hecho nada. Conejito. Ven aquí. ¿Por qué? No, ni que nada. Vale, frenamos aquí. Aldea nievosita. ¿Se acuerdan de los nievositas? Del Phantom Horglass. Pues están aquí de nuevo, y seguramente nos harán un puzzle muy similar. Ni alguno que miente. ¿Qué frío hace? ¿Y eso que no tengo cuerpo? Bueno, basta de quejas. Preguntemos a estas criaturas por el paradero del siguiente tren de uno. Sí, sí que me acuerdo. Pues yo no. Pero la Twitch apoya el abuso de animales siempre y cuando lo haga una tía que sea partner. Ya lo sé. Ya lo sé, ya lo sé. A ti para esto. Elena, guión bajo de Adangel 34, desea que hables con voz de Pito. Tus deseos son órdenes. ¿Por qué, Elena? ¿Por qué me haces hablar así? Vamos a tocar la flautita. O porque vi la carta y me llamó la atención usarla. El cantor revelador, tócalo para encontrar objetos escondidos. Comprueba tu inventario. Mira a Zero tocándose la flauta para que despegue su cohete. Bienvenido. Tienes ante ti al presidente del reino de los niegositas. ¿Cómo? Que solo soy el jefe de una vulgar tribu. Vamos a hacerle la pelota. Oh, oh, oh. Tú sí que sabes. Pero seguro que no quieres hablar de eso. Venga, cuéntame qué se te ofrece. Eh, ¿quieres ir al altar de las nieves a pesar de que no hay millas? Pues ya lo has visto. Sin millas no hay manera de llegar al altar. Y eso no es todo. Desde que desaparecieron, todo se ha llenado de monstruos. Si crees que el panorama pinta mal para ti, imagínate para nosotros. Lo tenemos crudo, chaval. Creo que la era niveosítica tiene los días contados. Tienes que ayudarnos, sea como sea. Esto, perdona. A veces los niegositas también perdemos los tribus. A ver, tienes que formar equipo de vigilantes con los miembros de la tribu. Así estarás más seguro. ¿Lo pillas? Pero dejemos ya de una vez esa bobada de querer llegar al altar. Tengo que agrupar a los miembros de mi tribu en equipos de vigilancia. ¿Me echas una mano? Ojo, no sé si serás capaz. Yo sí seré capaz. Pero luego no me vengas llorando por las esquinas. Verás, mis súbditos tocan algo complicado y no te lo van a poner fácil. Pero bueno, tú pregúntale a todos ellos con quién les gustaría emparejarse. Y cuando lo tengas todo planeado, ven corriendo a contármelo. ¿Es aquí todo claro? Clarísimo. Venga, sí, sí, sí. Ya. ¿Me voy bien con qué? Ah, con todos, ¿no? Me voy bien con todos, dijo. A ver. Es mucho más creepy si lo dices con esa voz. Vale, sí, con todo. Estoy bien con todo. Perfecto. Vale, tenemos incluso los dibujitos hechos arriba. ¿Qué se pone feo? Bueno, será mejor que hablemos con todos los aldeanos de la... La mante de arriba, si la veis, está abajo. Hola, pequeño. Todos me llaman Cornacho. Es un placer. He oído que vas a formar los equipos. ¿Qué ganas tengo ya? Una cosa. O sea, no soporto que nadie tenga los cuernos más grandes que yo. Mis cuernos son los más bonitos del mundo. Bueno, al menos de este arribo. Pues ya lo sabes, colega. Búscame un buen compañero. ¿Entendido? Vale, cuernos. Básicamente, podría ser el jefe o podría ser cualquiera de los otros dos. Aunque se lo pusieron por ahí. Hola, colega. Todos me llaman Normalio. ¿Cómo que Normalio? Se dice Normalio. ¡Normalio! ¿Así que te vas a encargar de formar los equipos? ¿Aburrido estabas? ¿O es que lo haces porque de verdad eres una buena persona? Tú sabrás. Pero que sepas que si hay algo que no soporto en el mundo, son esos sabiondos que se dejan crecer la barba. Los que se dejan crecer la barba. Solo con ver esos pelos largos y enmarañados me entran escalofríos. Así que ya sabes, búscame una buena pareja. A él no le gusta nada el jefe de la aldea. Es el que tiene barba, porque los demás tienen bigote, ¿no? No barba. Fuerno, barba. El juego acaba de romper la cuarta pared. Totalmente. Totalmente. Y sin querer que es lo mejor. Chaval, he oído que te has presentado voluntario para formar las parejas, pues que sepas que pienso dejarme la piel ayudándote. Pero no literalmente, colega. Me pillaría un resfriado monumental. Bah, da igual. Me llamo Alcorno. Eso sí que debes recordarlo. Por cierto, me llaman así porque casi no tengo cuernos. No lo olvides. Y no se te ocurra juntarme con alguien que no me caiga bien. Por ejemplo, no soporto a los que visten de amarillo. Es una desfallatez. Y además es de muy mal gusto. Madre mía. Ahí me chiflan los plátanos. Bueno, nos vemos. Me chiflan los plátanos. Y al otro no le gusta que le monten los cuernos. Yo creo que son una pareja ideal. Ups. No, 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 no. Que no he guardado partida. Uf. Que guarda partida, ¿eh? Voy a guardar partida porque me está entrando miedo. Se ha quedado pegado eso. Se ha quedado pegado eso. Voy a guardar partida. Es que el día del plátano sí se... Núñor. Así me da un infarto, ¿eh? Cuando vi que se pegó. Hombre, es por fin alguien que ha decidido a montar los equipos de vigilancia. Pero no te vayas a armear, ¿eh? Por cierto, me falta una cosa y es anotar los nombres. No sé los nombres de los bichos. ¿Qué? ¿Quién soy yo? Llámame Amarillo. En realidad es mi nombre de enclave. Todo vigilante del día necesita a uno. Mi verdadero nombre es Bigotón. Pero bueno, lo importante ahora es que me busques una buena pareja. Pero no olvides que no soporta a los tipos con cuernos ostentosos. Vale. Parece que no soporta a los cuernos. Normalio. Bigotón. No me acuerdo cómo era. Y el otro de barbú de cuernos gigantes tampoco me acuerdo cómo era. No se llaman guapos. Yo llamo a todo el mundo guapo y así no tengo que recordar ningún nombre. Sí, pero como parejo a todos los guapos. No puedo decirle guapo con guapo y guapo con guapo. No puedo hacer eso. Oye, he oído que estás ayudando al jefe a formar... Dime tú qué quieres. Soy astarillo. Y lo único que no aguanto y no se lo digas a nadie. La gente con cuernos pochos y que además visten de azul. Soy alguien así en toda la aldea. Así que no te costará localizarlo. Parece un malabundo. Por lo demás, me llevo bien con todo el mundo. Pues yo lo emparejaría a... Yo lo emparejaría así. Yo lo haría así. ¿Cómo se llamaba? Astarillo. Vamos a anotar los nombres también. Hasta. Astarillo. Este era bigotón o amarillo, ¿no? Amarillo, vale. Amarillo o bigotón. Amarillo o bigotón. Sí. Vale. A sus cuerdas. Ponle a uno celul y hago todo el lento. No se le puede poner nombres. Ya tienen su nombre preestablecido. ¿Cómo dijo que se llamaba? No. Dime tu nombre, cabezón. Me llamo Acorno, Acorno. 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 No, me llaman Normalio. Normalio, vale. Acorno. Normalio. ¿Cómo dice Elena? Nor. ¿Y el otro cómo se llamaba? Oh, sí me acordé. Y le acordaste. ¿Y este cómo se llamaba? Cornacho. Cornacho. Debería haber dibujado un dorito. Por dorito. Nacho. Vale, a ver si así es, era. No sé si es así, pero bueno, yo por lo menos lo veo bien. Ah, lo puedo hacer así, vaya. Yo voy anotando nombres como un idiota. Y yo anotando nombres como un idiota. No tenía que aprenderse. No tenía que aprenderme sus nombres, pero como todos insistían en darme sus nombres. Fantástico, así estará perfecto. Por supuesto, yo también había pensado lo mismo, solo quería estar seguro. Pero gracias de todos modos, aquí tienes tu recompensa. ¿En serio? ¿Sigues aquí? ¿No tienes nada mejor que hacer? Tienes que decir cómo hacer lo que tenía que hacer. Anda, con tanto jedreo ya se me había olvidado por qué habías venido. Habías ido al altar de las nieves. ¿No es así? ¿Vas a ver a Vaporo? Me vas a meter en un lío, pero bueno, lo prometido es deuda. Verás, en realidad el altar de las nieves está muy cerca de aquí. Lo que pasa es que, como las vías han desaparecido, ya no se puede llegar. Sin embargo, conozco un túnel que existe desde tiempos remotos. Lo malo es que hace años se instaló allí una horrenda criatura que ya no se usa. Nosotros somos una tribu pacífica y no seríamos capaces de exterminarla. Pero por muy peligrosa que sea, es la única forma de llegar al altar. Aquí está la entrada. Si decides aventurarte, será mejor que tengas cuidado. Si algo malo te sucediera, jamás me lo perdonaría. 20 rupias, menudo agarrado. 20 rupias. Era recompensa. Bueno, la recompensa real era que me abrieran el camino para avanzar en este juego y esto. Lo que sí fue que perdí tiempo anotando los nombres. ¿Qué me he perdido? Poca cosa. Tuvimos que preguntar, ayudar a los nievositas. A hacer guardia haciendo parejas de nievositas. Según sus gustos. Y ya nos abrieron el camino para hacer la siguiente asmorra, básicamente. No, fuera de aquí. Déjame en paz. Déjame en paz. Tornacho, Normelio, Bigotón o Amarillo. Normalio creo que era, ¿no? O Normelio, ya no sé. ¿Vieron eso? Has perdido acero tocándose la flauta en directo para que despegue su cuesta. Estoy viendo una serie con la señora y a medias con el chat. Ah, no te preocupes, eh. Au. ¿Qué serie están viendo? Un saludo a la señora. Un saludo a la señora. Nos persigue un cangrejo gigante. Saludos, señora Loli. Le saludo al chat entero a la señora de Normelio. ¿Has tocado la flauta y no avisa? No te preocupes, flauta, que todavía quedan más tocadas de flauta. Todavía quedan más tocadas de flauta. Oh, mierda. Me ha golpeado. De hecho, ahorita vamos directo a una. Lo que pasa es que ahora no va a despegar el cohete. Pero sí vamos directo a una. Se está cagando en mí porque le da vergüenza que la saluden. Pero si ni siquiera la hemos visto, todos sabemos que está allí. Un saludo. Hola, hola. 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 Tenía que haberla grabado. Me da vergüenza, pues muy buenas señoras de mi fiel escudrona. Se tapa la cara. Oh, joder. Qué bonita. O sea, qué tierna me refiero. Tú dirías que somos buena gente, aunque este ser... Pero si yo soy el más buena gente. ¿Qué de esa cosa tan monstruosa? No sabes qué miedo he pasado. Ese lugar es peligroso. Prométeme que no volveremos allí. Blink, ¿me estás escuchando? Sí, sí, sí. En realidad no. Estaba leyendo. Se ha ido a la cab... Joder, ya la espantamos, madre mía. Qué buenos que somos, ¿eh? La espantar gente. Deberíamos hacer un club de espantadores de gente. 2.000 rupias. Ah, sí, claro. 2.000 rupias. ¿Me ves cara de qué? Saludos de todo el chat, señora E. Un abrazo virtual para ti. Voy a ver si quiere ver un último capítulo. Si no, me quedo por aquí. Vale, Pau. Pues ya está tardando. No te preocupes, Pau. Entendemos perfectamente. Hay un cofre ahí arriba. Alcanso. Ah, ¿qué? ¿Puedo subir por ahí? No sé por qué, pero esto me está recordando al Dark Souls. Debería hacer al revés. A los lobos del Dark Souls 3. Cuando la señora va a la cama, hay que seguirla. Madre mía. Saludos CX2 y mucho cariñosito a la señora Noely Hugo Menor que 3. Señora Noely? Eso hoy no. Ya no volverá a pasar. Hoy ya no volverá a pasar como así. Ah, vale, vale. Que eso lo voy. Que eso lo voy por hoy. Vale, vale. Pero yo creo que me fui antes esta tarde. Ah, vale, vale. Yo que sé, pensé que iba a pasar al perrito. Algo normal, algo bien. Esto es como lo de antes, ¿no? Tenemos que... Algo normal. Ya, ya sé, ya sé, ya sé. Ya sé que dije... Lo dije todo mal. Ya lo sé. No te preocupes. Lo dije todo mal. La puerta abrirás. Y sin que nada ni nadie te vea, por ella entra de verás. Vale, sin que nadie me vea. He pasado... He paseado... Ah, el perrito. Entre comillas todo. Este mira para acá. Y este mira para allá. Este mira para allá. Y este mira para abajo. Para la derecha. Y este a la izquierda. Si hacer línea será mejor duples. O este para la derecha. Este para la derecha. Acá. 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 Sigo tu consejo. Sigo tu consejo. Vale. Este ya no hace falta que lo anotes. Vale, pero... Vale, vale. La estatua lo tapa. La estatua lo tapan. No sigue la idea. Si no es que no podía pasar. Vale. Otra parte complicada, eh. Así es por donde puedes pasar. Sí, tienes razón. Tienes razón. Tienes razón. En realidad nosotros... Bueno, ya me quiero guardar partida antes de hacer nada. En realidad nosotros... Bueno, nos envía la maestra Radiel. Vio que habéis conseguido llegar hasta aquí. Podéis llamarme Vapuro. Y sí. Soy el sabio protector de la región de la nieve. Pues sí. El sabio de esta región parece respetable. Y tiene mucha personalidad. Apenas habéis dicho tres palabras. Oh, oh, oh. No hace falta que me halagues, pequeña. Venís a restaurar el sello de esta región, ¿verdad? Oh, oh. Bien, bien. Veamos. Me impresiona, Elvador, que habéis demostrado al acudir desde tan lejos. Pero necesitaréis mucho coraje para restaurar las vías desaparecidas. Bueno, no sé, la llamada Melodía de las Nieves, no. Para restaurar las vías de cada región es necesaria una melodía especial. Estas melodías son dúos en los que cada instrumento interpreta una partitura. ¿Para qué suena la melodía? Sí, 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 sí. Melodía. Dame la melodía. Ahora se va a volver a tocar la gauta. Esto es muy complicado. No, no, así no era. Es pam. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Más rápido. Pam. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Si se equivocó, le hace tocarte la flauta. La verdad es que estoy muy mal, eh. Aún no, espérate. No, 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 no. Regresa. Quiero, quiero... Guardar partida primero. Guardar partida primero. Guardar partida por si acaso pasa cualquier cosa. Hipo. Cero ritmo. Madre mía. Venga, vamos a inventar la original. Es más rápido. Lo hice mal. Aquí lo vamos a tirar media hora. Ritmo cero. Es más bien cero ritmo. Como que no tengo ritmo, ¿sabes? Cero de no tener. Do it. Make your dreams come true. Lo hice. Lo hice el mundo. Esa es la segunda, sí. Lo he hecho. Mi comando tuvo función. Es verdad. Es verdad. Has completado la melodía de las nieves junto a Váporo. Sí, sí, sí. Tintografía. Caminos restaurados. Y ya podemos ir a la asmorra. Uf, qué nervios me he puesto al final. Qué nervioso. Parece que las vías que conducen al templo de las nieves han desaparecido. Ahora puedes continuar tu camino. Pero ten mucho cuidado. Ah, casi lo olvido. Ese templo siempre está azotado por una aviesa tempestad. Ten mucho cuidado y procura abrigarte bien. Has conseguido, Link. Venga, el templo de las nieves nos espera. Muchísimas gracias, Maestro Váporo. Uf, uf. Y con cuidado, pequeños. Vámonos. Vámonos. Espérate, espérate, espérate. Quito. Nervioso usted, pero si se notaba tan tranquilo. Pues sí, yo sí me puse muy nervioso. Pero es normal, al tocar la flauta delante de tanta gente. Es normal ponerse nervioso. Tienes que tocar la flauta delante de tanta gente. Vámonos. Ahora la pregunta es... ¿Voy directo para allá o voy primero por aquí? Pero flautero. ¿Por qué por aquí qué puede haber? Por aquí habrá un sitio en el que me desvete en cómo llegar por acá. Segurísimo. Y que vamos a dar primero la vuelta por aquí. De tanta gente. O sea, nosotros lo del chat... Sí. Pero flautista de Amel 1. ¿De Amelie? ¿Lo que es? ¿Qué es eso de Amelie? No sé lo que es. ¿Cuáles? A ver son. ¿Qué? ¿Qué? Para que lo pienso, estaría bien un remake de Phantom Horless y de Spirit Tracks. Estaría bastante bien un remake. El problema del remake sería la pantalla superior. ¿Sabes lo que es el flautista de Amelie? No. No sé lo que es eso. Todo sé que te inventas palabras todo el día. Amelie 1. Amelie se inventa muchas palabras. Amelie 1. Amelie 1. Es un cuento, pues, ni idea. En este caso no es invento. Es un cuento bueno. O sea, que en los otros casos sí es invento. Mira, aquí hay una parada. Pero sin infancia. No sé lo que es eso. Yo de pequeño veía las tortugas ninja. No leía cuentos. Jamás había visto un lago tan maravilloso. Mira qué agua tan cristalina. La verdad es que en esta celda han puesto muchos animales. Mucha violencia contra animales, ¿eh? Pueden ser monstruitos. Monstruitos de hielo. Y aquí han puesto... Aquí no puedo avanzar. No tengo en el gancho. He puesto lobitos. Mira, hay una nota sobre el escritorio. Vale, eso es como pasar por el camino, ¿cierto? Púsele perros, lobos. Cierto, eso es maltrato. Mira, aquí hay un dibujo de... del señor este. De Big Boy. Tienen reglas misteriosos que surgen de repente. Punto de fotos tomadas hoy. Ok, recuerdos. Hola, Black Knight. Aquí andamos jugando al Spirit Tracks. Desde aquí hay una cosa. Hay un dibujo aquí. No sé qué es este un dibujo. Pero bueno, yo lo anoto. ¿Qué? 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 Te den la demanda saludos, Black Knight Los he llamado portales arcanos ¿Bien? ¿Para qué? ¿Tantas preguntas? Si no me equivoco, son portales espaciotemporales ¿Y lo de arcano? En resumen, existen dos tipos de portales espaciotemporales Unos tienen un motivo triangular encima y otros no tienen nada Vale, sí, sí, tenemos que golpear al que no tiene nada arriba Perdón, al otro, al que tiene algo Y supongo que allí están los portales Me encanta la música Aquí no sé lo que hay Pero bueno, vamos a dar la vuelta por aquí No recuerdo mal El flamutista de Hamelin tocaba música Y todo seguía en el ritmo de su música Y en su pueblo Hay una plaga de ratas Vale, ya sé cuál es el cuento Ya sé cuál es el cuento Sí, sé cuál es, sé cuál es Ya solamente con leer eso sé cuál es Pero no sabía que se llamaba Sí Sí Si viene un tren por aquí Viene un tren por aquí Yo ya leyendo el chat Pero ya sé cuál es el cuento Ya sé cuál es Llegaba a los niños después Por no haberle pagado ¿Ah, sí? Pues eso ya no lo sabía Debe decir que no lo sabía ¿Qué hay? El tren va a venir otra vez por acá Ah, está el fotógrafo allí Hay un portal allí ¿Ese portal? Hola Viajeros de las vías Vaya tren más increíble Jamás pensé que llegaría a ver El tren de los dioses Seguro que tú eres Link El nuevo maquinista Puedes llamarme Avelino Y como puedes ver Los trenes son mi vida Sin embargo Ahora mismo Todo el mundo Tiene miedo De no viajar en tren Por cierto ¿A dónde te diriges? ¿Cómo? ¿Que quieres llegar al templo De las nieves? Ahora mismo es imposible Llegar por culpa De una enorme ventisca Sin embargo Dicen que las vías Que conectan al templo Y la torre Están intactas Por tanto Es posible que siguiendo esa ruta Puedas alcanzar tu objetivo Por cierto Tengo un mapa Muy antiguo de las vías Espera un momento Aunque todo ha cambiado bastante Creo que las vías Todavía se distinguen Esto es para soplar Hago como que soplo Pero de verdad No Porque estoy en emulador Vale El camino Es así Quizá varía Depende de dónde Lo cuenten y tal Pero la esencia Es la misma Yo creo que habré visto Algún dibujito O alguna cosa De estas Soplame esta Cero Si fueras Lidia Si Pero no eres Lidia ¿Has logrado averiguar algo? Si Por supuesto O sea El mapa más claro imposible El mapa no puede ser más claro Estupendo Avísame si quieres Que te vuelva a enseñar el mapa No Gracias Vámonos Vino Retroceder A retroceder Debería ir para ese sitio Solamente para ver el portal La música más tensa Madre mía Madre mía La música más tensa Imposible Estoy súper lejos Del otro tren Se supone que hay algo aquí Y no hay nada No hay nada El tren me está siguiendo Fuera de aquí Tomás Fuera de aquí Ay dios mío Hay una muerte inminente No Espérate Tomás que buena referencia Es igualito Incluso pusieron del mismo color Fuera de aquí Irme a la derecha Por aquí no hay nada No hay un portal allí Pero no sé si tiene la piedrecita Creo que no Creo que no viene la piedrecita Así que me voy Voy a hacer mi ruta Bueno pues es un largo camino La verdad Un largo camino Es que es igualito a Tomás Si lo veis Como Tomás Pero enfurecido De hecho En Breath of the Wild Hay mods Que ponen a los A los monstruos Como Tomás También hay uno Que pone a Shrek Pone a Shrek Como un ogro Bueno es un ogro Obviamente Pero hay unos ogros gigantes En Breath of the Wild Obviamente yo voy a jugarlo Sin mods Y no voy a jugarlo Con mods Pero hay unos cuantos mods Que son bastante curiosos También puedes por ejemplo Cambiar el modelo de Link Por Zelda O por una versión Camelina de Link Hay menos que son curiosos O puedes cambiarlo También por Sonic O yo que sé Por un montón De cosas raras Por Mario también Si Son un montón De mods que hay A ver La versión femenina Link es súper sexy Pero Hoy no voy a jugarlo con mods Es mejor llevar a Zelda Lo puedo jugar con Vaya lentisca No me veo ni la planta De la nariz Lo puedo jugar con Zelda Sí O sea Pero modeado Por supuesto Tendría más sentido La cosa es que En la parte de la historia No sé si podrían cambiar También el modelo De Zelda Para que en la historia Cambie también ¿Sabes? Sería la misma exactamente Porque si no Habrían dos celdas Aunque bueno Supongo que puede cambiar También su modelo Y ya está Su modelo por otro ¿Cómo se llama el cuento Del muñeco de nieve? Es otro cuento infantil También Del muñeco de nieve Dos celdas Sería curioso No me he pasado al cien por ciento El bros de wild Sí El bros de wild Te lo he pasado al cien Jack Frost Sí, sí Jack Frost Joder pues Al cien Sí que no me lo he pasado Sí me lo pasé Pero O sea Con todos los Los coros Y todo Los hay de viciar ¿No? Jack Frost Y el otro El de la película Esta de terror ¿No es Jack también? Jack tiene una switch Sí, tiene una switch El plazo de expansión Bueno Ese sí que no lo he jugado Porque cuando lo jugué Yo no había salido Todavía a la expansión Cuando lo jugué Yo no había salido Todavía a la expansión Así que lo jugaré Ahora con expansión Cuando lo juegue aquí Cuando terminemos este Cuando terminemos este Vamos al Bros de wild Jack Skeleton No sé Ni idea Le faltó lo del templo de la espada Pero eso ya es para vicio duro Eso no sé lo que es Este es un DLC Es cierto Así que este es el templo De las nieves Bien, Link ¿Estás preparado? Por supuesto Ya que el destripador No Ese no Yo refiero Al de Al de Tim Burton Tim Burton ¿Sabes? Claro, está en modo difícil En modo difícil Sí que es complicado Yo lo he jugado en modo difícil Sí Y es bastante complicado Sobre todo porque las armas Se rompen muy rápido ¿Se cae en Dexter? Madre mía Con Jack Skeleton No lo sé Si lo han dicho ya dos veces Supongo que será él Oh, esta mazmorra Creo que me acuerdo No sé si debería serla Creo que no Debería dejarla para mañana La verdad ¿Le te importa en ese? Vale, pues Me refiero a ese Otro Jack Otro Jack ¿Has visto esa campana tan grande? ¿Formará parte de algún tipo de mecanismo? ¿Qué es Skeleton? ¿Es el de la pesadilla? Sí, sí, ese mismo Ese O sea, hablaba de ese Después de decir el otro Jack Lo digo porque Lo se llamaba Jack ¿El de esto que quiere ser Santa Claus? ¿Hay muchos Jack? Sí La verdad es que sí Ahora que estamos hablando de Jack Nos damos cuenta De que hay muchos Jack Parece que es un nombre Que les gusta mucho Jack Sparrow ¿Lo que es? ¿Dos campanadas? Son dos notas ¿Solo es eso? ¿Tocar dos campanadas guía? Vale Capitán Jack Sparrow Jack Richard Jackie Chan Bueno, Jackie Chan Es mítico Me encantan estos puzzles De empujar cosas Me encantan estos puzzles De empujar Este es súper fácil Pero bueno Que son complicados Me encantan Pachet Y clan Vamos Me conseguí S7 figuras de plomo De todos los personajes De Nightmare Oficiales de oferta Por 15 euros Mi gran punto Pero las figuras de plomo No son Malas Me refiero Para la salud Y así el chat Se llena de nombres Pero en Ratchet & Clank No hay ningún Jack No, pero es parecido Al otro Jack & Dexter Es parecido Al Jack & Dexter La pintura de plomo Si Las figuras no Ah, vale Esto va a tener tiempo ¿No tiene tiempo? Pero vaya Oh, qué guapo Vamos a soplar primero esto Qué raro Qué raro Tampoco me voy a poner A chupar las figuras Tengo mis fetiches Yo creo que ese Es el ur No O sea Desaparece What ¿Por qué se veía Desaparecer? No he pasado Todos los Ratchet & Clank Yo no he pasado Ni uno solo Ni uno solo El jugador Bueno El jugador sí El de la PSP Jugué a uno de la PSP Yo creo que es un Jack & Dexter El que jugué El Phantom aprovechan Todo el bloqueo Sí, sí El Phantom Jugué a uno de los Aprovechado Todo básicamente El motor entero Pero es normal Lo mismo hicieron Hoy lo hicieron Con 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 ¿Cómo se llama? Con Mayuras más Y con Ocarina Aprovechan todo el motor Es normal Aprovechar Los recursos Pero bueno También se han currado Muchas cosas nuevas Todo lo del tren Es Un trabajito Pero al final Realmente muchas cosas Son reutilizadas Todo esto está reutilizado 100% seguro Pero es que no tiene sentido Volverlo a programar Para que lo vas a volver A programar Y algún Sly Que también le hacen guiños El de la PSP Es Daxter Vale Pues ese es el que he jugado También lo pasé Ese es Daxter Es buen juego Gran agente secreto El Spirit Fue un Me ha salido bien En el juego Las de barco Pues uno de tren Si algo está bien ¿Para qué tocarlo? A ver Es que Yo por ejemplo Tengo Mis códigos Ya hechos Para algunos juegos Los menús Y todo eso Reutilizo el código O sea Reutilizo mucho código Ya si tengo que programar Otra vez un juego De plataformas Tengo código hecho Pues sirve para eso No voy a estar otra vez Ingeniando Me da como Volver a inventar La rueda Ya está hecho Me se acuerda Que no hicieran Uno de autocar Boomerang Tan pronto Un segundo Voy a cerrar la puerta Bueno no Ya anda Da igual A ver Vale Una campanada abajo Dos arriba Pero esto como se hace Guarda Guarda Y mañana Seguimos Es que no ¿Sabes qué pasa? No me gusta dejar Una mazmorra Medias Si es una mazmorra Medias No me acuerdo De nada Bueno Aquí me puedo acordar La verdad Porque justamente He vuelto al principio Aquí sí que podría guardar Porque he vuelto al principio Si no Uy Pero sí Yo la verdad Es que me quiero ir a dormir Yo lo dejo por hoy Vale Selur Nos vemos Muchas gracias por pasarte Como siempre Nos vemos Mañana A ver Esto como es Vale Vale Ya lo he descubierto La campana Sí Voy a empujar Esto aquí Y esto aquí Ya está hecho Ahora La campana De esto No sé Como es Es Uno Pero uno bajo Dos arriba Y otro abajo ¿Cómo se hace eso? Ah Arriba Medio Medio Arriba Así Así Vale Vale Pues la de arriba Es que no pensaba En usar Ya está ¿No? No el boomerang ¿Sí? No Pero así es Ah no Vale Estaba haciendo Al revés Estaba haciendo Al revés Soy tonto Vale Pues ahí Lo voy a dejar Voy a dejar Esa puerta abierta Lo voy a notar Aquí en el mapa Lo voy a notar En el mapa Y ahí lo voy a dejar ¿Lo ves? Es el sueño Ah Está abierto Por otro lado ¿No? Por aquí Está abierto Vale Pues voy a No En la vía No El mapa Normal Noto que tengo Que ir por ahí Y no me vuelvo Loco Mañana lo primero que ha de Será entrar aquí Borrando cosas Y no vuelvo Loco Te habías equivocado Bueno Bueno señores Nos vamos ya Nos vamos ya Muchas gracias a todos Por haberme acompañado Esta noche Muchísimas gracias a todos Por haberme acompañado Esta noche Como siempre De verdad Vamos a salir Al menú principal Para escuchar La música Guapa No señores Muchísimas gracias Por haberme acompañado Esta noche Ya se acabó Me voy Elena Me voy Pero ya sabéis Que mañana más Ya es la una y media Tengo sueño Pues eso Nos vemos mañana Muchas gracias por haberme acompañado Besos enormes A todos los que aguantan Tanto aquí conmigo Y esto es el fin Y esto es el fin del juego Mañana más Adiós Los que os quedáis por aquí Los que os quedáis por aquí Muchísimas gracias a todos Y nos vemos mañana Ya sabéis De 5 a 8 De 10 A 1 y media Hora española Hasta mañana señores Que descansen todos Que tengan bonito día Bonito día Que descansen ¡Suscríbete al canal!